...tienen la dicha de cantar esta canción con este grupo. ¿Usted también? Y la era el 23. ¿Diste? ¿Usted era el 23? Yo hacía los flores cada día. Ahora hablamos, ahora hablamos. Porque somos gente de zona. Ay, sí. Oye, Katia, ¿no es de casa? Era franquita, era franquita para bailar mucho y no me va a bailar. ¿Otra vez? Todavía me quedan dando. Chacha, un aplauso. Seguimos con India. Vamos. ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Uh, uh, uh, uh! El son de la Roma... ...tanta guerrano. 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 ¿De dónde será? ¡Ay mamá! Volte a la Habana Volte a la Saldana Volte a la soberana Volte a la Roma Volte a la Roma Volte a los mil años Volte a la Saldana Volte a la Saldana ¡Wow! ¡Como es el Mundo Blanco! ¡Ahí! ¡Senta! ¡Lo que no sabes!